Hola a todos, bienvenidos a Psiquiacadémica. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y delicado, cómo apoyar a un ser querido que está atravesando por un duelo. Si has llegado hasta aquí es porque seguramente tienes a alguien cercano que está pasando por un momento difícil y quieres saber cómo ayudar. Primero que todo es crucial entender que el duelo es una experiencia profundamente personal y única para cada individuo. El apoyo adecuado puede hacer una gran diferencia en el proceso de sanación. Para empezar, es importante mencionar que según un estudio publicado en el Journal of Death and Dying en 2021, el apoyo social y emocional puede reducir significativamente los síntomas de depresión y ansiedad en personas en duelo. Ahora bien, ¿cómo podemos ofrecer ese apoyo de manera efectiva? Escucha activamente. Una de las mejores maneras de apoyar a alguien en duelo es simplemente estar presente y escuchar. Muchas veces las personas que están de duelo necesitan expresar sus sentimientos y contar su historia repetidamente. Esto les ayuda a procesar la pérdida. Evita interrumpir, ofrecer consejos no solicitados o tratar de arreglar el problema. Solo escucha. Ejemplo, si tu amigo empieza a hablar sobre su ser querido fallecido, dedica toda tu atención a escuchar sin juzgar. Puedes decir algo como, estoy aquí para ti, háblame de ellos si lo deseas. Valida sus emociones. Asegúrate de validar los sentimientos de tu ser querido sin importar cuán irracionales puedan parecerte. El duelo puede traer una mezcla de emociones desde tristeza profunda hasta ira o culpa. Reconocer y aceptar estos sentimientos es vital para la recuperación. Ejemplo, si tu ser querido expresa culpa, podrías decir, es natural sentirte así. Todos experimentamos una gama de emociones diferentes durante el duelo. Ofrece ayuda práctica. Las tareas diarias pueden ser abrumadoras para alguien que está en duelo. Ofrecer ayuda práctica como hacer las compras, cocinar una comida o cuidar de los niños puede aliviar parte de la carga. Ejemplo, voy al supermercado esta tarde. ¿Necesitas que te traiga algo? Respeta su proceso. Cada persona vive el duelo a su manera y a su ritmo. No hay una línea de tiempo fija para el duelo y es importante respetar el proceso individual de tu ser querido. Ejemplo, si notas que tu amigo todavía está triste meses después, evita comentarios como, deberías superarlo ya. En lugar de eso puedes decir, cada uno tiene su propio tiempo para sanar. Estoy aquí contigo en cada paso. Anima a buscar ayuda profesional. En algunos casos el apoyo de amigos y familiares no es suficiente. Si tu ser querido está luchando significativamente, anímalo a buscar ayuda de un profesional de la salud mental. La terapia puede ser una herramienta invaluable para aquellos que están en duelo. Ejemplo, he oído que hablar con un terapeuta puede ser muy útil. Te gustaría que te ayude a encontrar uno. Mantén el contacto. El duelo no desaparece después de las primeras semanas o meses. Mantén el contacto con tu ser querido, incluso después de que el resto del mundo haya seguido adelante. Un mensaje de texto, una llamada o una visita pueden hacer una gran diferencia. Ejemplo, solo quería saber cómo estás hoy. Estoy pensando en ti. Participa en actividades conmemorativas. A veces recordar y honrar al fallecido puede ser una parte importante del proceso de duelo. Ofrece tu apoyo para participar en actividades que conmemoren a la persona fallecida. Finalmente, recuerda cuidarte a ti mismo también. Apoyar a alguien en duelo puede ser emocionalmente agotador. Asegúrate de tener tu propio sistema de apoyo y tomar tiempo para tus propias necesidades emocionales. Para concluir, aquí están los puntos clave para recordar cuando apoyas a alguien en duelo. 1. Escucha activamente. 2. Valida sus emociones. 3. Ofrece ayuda práctica. 4. Respeta su proceso. 5. Anima a buscar ayuda profesional. 6. Mantén el contacto. 7. Participa en actividades conmemorativas. Si este video te ha sido útil, dale like, compártelo y suscríbete a Psiquiacadémica para más contenido sobre salud mental. Deja en los comentarios tus experiencias o preguntas sobre el duelo. ¡Hasta la próxima!